Si hay un corripio y olvidaste, y se fue nombrando mi camino, y se fue aclarando mi destino. Por pensar en ti, y esperarte, y que el tiempo pudo, no le cante, porque no, no le escuchaste, que no sigas. Entre llanto y grito, me venía. Y quédate, quédate un momento más. Y compréndete para ti, es mi cada día. Y cuédate, bien sabes que estoy detrás. Y que cuando tú te vas, te va contigo mi vida. Eso es el caso que llegó mi madre, que se quede, que se quede un rato más en la mañana. ¿Eh? 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 Oiga, que el tiempo, oiga, que el tiempo. Y que el tiempo pudo, no es tu tiempo, y que el tiempo, oiga, que el tempo, oiga, que el tiempo de la vida. O si regresabas a tu día Y quieres a ti, quieras de un momento más Y comprende que para ti es morir cada día Y cuándo te...